A ver, mis chicos, esto de los videojuegos a mí no es que se me dé mucho y ustedes lo saben. Y lo único que jugué cuando yo era niña fue Mario Bros. Pero como yo sé que hay que hay muchos gamers, me gustaría saber cuál es su videojuego favorito y cuántas horas se han quedado pegados a una Xbox, a una consola. Bueno, déjenmelo saber en los comentarios porque para mí es muy importante su valiosísima opinión. Adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movisan Actors SF. Así que sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. ¡Ruédala, Ryan Reynolds! Las películas basadas en videojuegos o con ese concepto como trama principal siempre me han volado muchísimo la cabeza, pero me encantan, ya que abordan un tema que apasiona a muchas personas adictas a los juegos de videos y que buscan conectar y comunicar su pasión a los que estamos fuera de este campo. Free Guy no solamente tiene como concepto principal los videojuegos, sino que detrás de la trama hay un trasfondo sentimental y también un poco cursi. Que sí chicos, me encantó. Empecemos por la maravillosísima interpretación de Ryan Reynolds, quien es un amo de la comedia y ya es muy difícil verlo en otro género. Aunque sí les debo confesar que en la cinta Terror en Namichibai, este hombre me dejó muy asustada. Pero bueno, sigamos. Ryan tiene esa facilidad para hacernos reír con todas sus ocurrencias en escena. Y es que no puedo dejar de pensar que sus personajes son como él en la vida real. ¿O él es como sus personajes? Más bien. Esto lo vemos con las claras referencias a Deadpool y que ya no podemos sacarnos a este antihéroe de la cabeza cuando vemos el rostro del señor Reynolds. Pero no es solo por ello que podemos ver lo gracioso y divertido que es este actor interpretando a un personaje en pantalla, sino por su carisma y sarcasmo con el que interpreta sus papeles. Se nota muchísimo la burla que el actor hace hacia sí mismo y no le da vergüenza hacer chistes que lo dejen en ridículo, porque sabe que no va a quedar en ridículo ya que muchos de nosotros amamos a este actor. ¿A ustedes qué me dicen del personaje de Andrew que interpretó en la propuesta con Sandra Bullock? Gran personaje. A mí me encantó. Los videojuegos son un mundo que no todos hemos explorado, pero también entiendo que hay que ser un hombre o mujer de otro planeta para jugarlos, porque yo la verdad nunca pude con esto. O tal vez no tuve al mejor maestro o a la mejor maestra en el tema. La cinta logra sumergirnos en la trama, que al principio es un poco confusa, pero que se desenvuelve de manera orgánica y no hay que darle tantas vueltas a la vaina para entender de qué va todo. Y aunque la problemática que abordan en la cinta es muy común y usada en otras producciones cinematográficas, todo el equipo logra desenvolverse en el tema con buenos recursos que llaman muchísimo la atención y nos enganchan la aventura que viven los personajes. El CGI es perfecto y pareciera que una persona experta en videojuegos puso su mano creativa y estética en la película para que éste se viera como tal, para entender un poco el concepto que los gamers usan con sus personajes y habilidades otorgadas en el momento en el que se programa cada videojuego. Por otro lado, esas claras referencias a varias películas estuvieron presentes en Free Guide. Cintas como Star Wars, Avengers Infinity War o Endgame, superhéroes de Marvel obviamente porque Ryan es Deadpool y pues... Entre otras. Le dieron un toque fresco a la cinta y nos transportó por diversos universos. Ah, pero y por otro lado el cameo de Chris Evans no podía faltar y lo que pude entender es que al parecer Ryan o admira al actor o a su personaje del Capitán América en el MCU. Una cinta fresca llena de color con excelentes efectos y buen humor que no se hunde en el camino, sino que por el contrario nos tiene metidos en la historia durante toda la duración de la cinta. El villano interpretado por Taika Waititi me pareció muy interesante por su maquiavélico propósito, pero por momentos sentí como si quisieran ridiculizar al personaje a tal punto que parecía solo un niño malcriado que hace pataleta por absolutamente todo. Ahora, no sé si esa era la intención con el personaje y se pasaron dándole un poco de estupidez para hacerlo ver, más que un adulto malvado, como un niño pendejete que solo quiere su helado ya. Y si no, sigue haciendo escándalo. Los personajes de Molotov, Gear y Kiss interpretados por Joe Carey y Judy Comer finalmente son los protagonistas de esta historia y para mí representan los típicos personajes que son el cerebro creativo de una gran idea, pero que nunca son tomados en cuenta o su trabajo no es nombrado, porque siempre hay un nombre más grande que se lleva absolutamente todo el crédito. Eso pasa y lo vemos seguido en agencias de diseño, donde el diseñador hace todo su trabajo y es la agencia quien se lleva los honores. O también lo vimos en la gran película Cruella, donde la varonesa buscaba grandes talentos para que le hicieran sus diseños de ropa y después decían que la creación era de ella. Por eso chicos, no trabajen para absolutamente nadie y creen su propia marca con su estilo. Les aseguro que el crédito siempre será suyo. Por otro lado, la parte sentimental de estos dos personajes desde el inicio del segundo acto de la cinta fue absolutamente predecible, pero aunque ya sabía por dónde iba el agua al molino, cuando lo vi en el final del tercer acto me gustó, ya que por momentos tuve la esperanza de que la chica que te gusta algún día se dará cuenta que estás ahí y dejará de fijar su mirada en lo que no es real. Y por fin te verá con ojitos de amor. Ay sí, qué cursi. Free Guy es una cinta entretenida que sí paga la boleta en cine para ver todos sus efectos en pantalla grande y poder sentir los sonidos de los videojuegos en los parlantes de la sala. Creo que esta cinta entretiene por la presencia de Ryan Reynolds y su personaje positivo que se da cuenta que hay mucho más de una rutina diaria. Esto me lleva a hablar del mensaje tan bonito de la cinta. Ir tras tus sueños y salirte de esa rutina que mata poco a poco y no nos deja vivir en felicidad plena con nuestro entorno. Pero lo más importante, con nosotros mismos. Me sentí muy identificada cuando Guy le dice a su amigo de trabajo ¿No has pensado que hay un mundo gigante allá afuera que debes explorar? Deja tus miedos y haz lo que más te gusta. Por ese momento sentí como si Guy me estuviera hablando a mí porque más o menos hace unos tres años decidí dedicarme a hacer videos para YouTube sobre cine y series y esto es lo que me hace sentir viva. Muy, muy vivas mis chicos. Por eso aquí quiero abrir un paréntesis y decirles mis amigos cinéfilos sigan sus sueños, no es nada fácil. Si fuera fácil todo el mundo lo haría. Lucha, esfuérzate y saca lo mejor que hay en ti para los demás porque finalmente todos tenemos un propósito en la vida y siempre será en pro de las personas. Tú tienes algo que ofrecerle al mundo. Tienes un talento que muchos necesitan de ti. Tienes el potencial para ser feliz y hacer feliz a otros. No desperdicies tu vida en algo que te hace una persona triste. No puedes esconderte si naciste para sobresalir. Y por favor, si no se han visto Free Guy, véanla chicos. Es el combustible que necesitamos para arrancar y hacer lo que siempre hemos soñado. Vean la cinta, es emotiva, llena de mensajes bonitos, que nos permite tener esperanza que si hay un mundo mejor allá afuera, que debemos explorar. No desperdiciemos nuestro potencial ni gastemos nuestras energías en lugares y personas que no le aportan absolutamente nada a nuestra vida. ¿Tienen miedo? Pues háganlo con miedo, pero no dejen que los miedos los paralicen y no los dejen avanzar hacia el camino de su propia felicidad. Chicos, de verdad, los quiero. Adictos y amantes del cine. ¿Y a ustedes qué les pareció Free Guy si ya la vieron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Y por qué? Me pueden contar en los comentarios que yo los leo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Pueden dar like y compartir este video a un amigo que también quiere cumplir sus sueños. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. ¡Chao! Y chicos, de verdad, sigan sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!